Vale chicos que tal como estan? Bienvenidos el dia de hoy a su canal Gol Gana Vaya que el dia de hoy ya han surgido ciertas actualizaciones del equipo de Cruz Azul Antes les invitamos en verdad chicos a que puedan dejar su like, nos ayuda muchisimo a que comenten que les parece que Christian Tabo nuevamente se ha lesionado y queda fuera un buen tiempo, lo estaremos comentando Y junto con ello les invitamos a que puedan dejar su suscripcion chicos en verdad que nos ayudaria muchisimo, es totalmente gratis, no les tarda mas que un segundo Y tendran las noticias mas interesantes del equipo de Cruz Azul como pan caliente Asi que bueno vamonos directamente a la noticia el dia de hoy, la verdad es que ha sido un tema yo reitero dificil o de tabo Ha sido un refuerzo que viene por parte del Puebla, ya se sabia que habia cierta fragilidad con este jugador Que en cuestion de las lesiones si que habia dejado un poquito que desear Y hoy por hoy yo creo que esta haciendo el dolor de cabeza de Cruz Azul en ese aspecto Y lo digo porque ultimamente han intentado poder jugar con el, en con Crack Champions lo convocan para que pueda tener minutos Pero ya nuevamente el jugador termina lesionandose y dejandose fuera Ojo que por un buen tiempito eh Ya el jugador basicamente dice sabes que ya no puedo mas, me voy otras semanas Y otra vez a perderlo un buen rato no Yo creo que tabo ha sido yo reitero un dolor de cabeza para Cruz Azul Porque viene como un fichaje estrella, un delantero con mucha calidad La verdad el uruguayo me parece que tiene calidad para dar y compartir Pero la realidad es que las lesiones estan siendo en este punto de su carrera algo bastante inflexivo En este punto, entonces hoy la situacion del equipo pues bueno Es clara, es concreta, esta en una situacion dificil Teniendo y dejando mucho que desear ahi Entonces pues ahi bueno Que es lo que se esperaria Pues empezar a hablar un poquito ahi con la directiva Que es lo que se puede hacer, que es lo que se puede ofertar Pero pues yo reitero Hoy por hoy El equipo si que la ha visto pues no muy bien Con el jugador Ya se esta hablando de quien puede ser su sustituto La verdad es que me parece que Ahi quien puede cubrir la posicion de una manera excepcional Pues no es nada mas y nada menos que Que Santiago Jimenez no Santiago Jimenez tiene cualidades muy positivas para jugar al futbol Me parece un jugador de esos que tienen Nivel claro eh Osea nivel claro y potente Yo creo que apenas al meter el doblete contra el Toluca Pues te dice que esta en forma Que esta empezando nuevamente a tener un buen futbol Y te inspira Te inspira a poder convocarlo Vamos a ver si lo convocan para el partido contra el Forge Ojalá que se pueda dar Ojalá que se pueda Que lo puedan convocar Para que pueda tener minutos Y pueda empezar a A cubrir una posicion Porque hay que recordar que bueno Cruz Azul Al jugar dos torneos Pues va a necesitar Si o si de equipos O de jugadores De dos plantillas Y ahí es donde se necesita Osea Ahí es donde se necesita Una plantilla clara Donde se necesita Plantillas de calidad Y ojo que jugar dos torneos No va a ser cosa sencilla Para Reynoso Yo creo que lo ha visto O te enfocas en Liga O te enfocas en la Copa Pero ahora Pues si tienes dos plantillas Tanto plantilla A Como plantilla B Pues ahí puedes tener Una buena oportunidad Para que Se pueda jugar bien al futbol Y esa es la situación Que hoy viene Que hoy se vive Al menos aquí en Cruz Azul Ustedes dejen en los comentarios Quien creen que pueda ser Un jugador Que pueda ser Determinante para el equipo Yo reitero La verdad es que creo que Que ahí puede ser Una buena oportunidad Jiménez Creo que es un jugador Con cualidades como Una buena altura Un buen golpeo Un buen juego Un buen nivel Realmente Entonces Ahí creo que puede jugarse bien Bien ir realmente al futbol Esa es la situación Que hoy se viene Para el equipo Ya se estaría planificando Y se estaría hablando En cuanto a esto Pero bueno Hoy por hoy Desear lo mejor Para el equipo Se viene el partido Contra Forge Y ahí es donde Pues el equipo De Cruz Azul Tendrá que demostrar Su buen juego Y su buena calidad Así que Hoy por hoy Esa es la situación Que hoy se está viviendo Junto con ello Pues bueno Ya en el equipo De Cruz Azul Pues estaría hablando Un poquito De Ángel Romero Ángel Romero Este jugador Que llega al equipo De Cruz Azul Como una estrella Estaría teniendo Ya las primeras Oportunidades Para empezar a demostrar Su buen juego Para demostrar Su buen nivel Al menos En Monka Champions Y buen Morales Pues bueno Él no deja De salir de la sub 20 Ahí yo creo Que si hay un cierto Cierto problema A mi parecer Yo creo que es un jugador Que necesita Un poquito más De actividad Que necesita Un poquito más De dinamismo Y pues únicamente Se va a poder dar Hasta que no se le Convoque a un buen juego La verdad es que Ibar Morales También es uno De los fichajes Que llega Súper económicos Súper buenos Súper baratos Pero pues aún No ha tenido La oportunidad De demostrar De lo que está Hecho vaya Entonces Esa es la situación Que hoy vive Que al menos Hoy se vive En el equipo Y pues Que es lo que se espera Pues Que pueda haber Un buen juego Es la situación Que creo que Hoy por hoy Se ha venido Y se ha situado Al menos En el equipo De Cruz Azul Pero pues Ojalá que pronto Se pueda ver Esta actividad Ángel Romero Pues es un extremo Que ya lo conocemos Tiene Un buen nivel Tiene un buen juego O sea Lo hacen las cosas Hay un buen fútbol Detrás de Y podría ser Una buena oportunidad Para que pues El equipo pudiera Empezar a convocarlo O sea Yo reitero Estos fichajes Todo un proceso También Reynoso Yo creo que Hoy lo que ha hecho Ha sido excepcional Tanto dentro de la cancha Como fuera De que jugadores Como Charlie Rodríguez Como Uriel Antuna Que no tenían Ya mucha actividad Con su equipo Hoy los ha vuelto Piezas fundamentales De la escuadra De Cruz Azul Y pues Ahí es una situación Y es una buena noticia La verdad Yo creo que Ahí es un Es un punto A favor del equipo Ahí es un punto A favor Y totalmente En acuerdo Para que el equipo De Cruz Azul Pueda empezar A generar Ciertas Ciertas estrategias Y ciertas plantillas Revulsivas Como hoy Un torneo con K-Champions Yo creo que ya No te puede dar el lujo De tener una plantilla A y plantilla B Yo creo que ambas Necesitan ser De extremadamente Mucho lujo Y de buen juego Más que nada Más que de lujo De buen juego Y pues bueno Hoy el equipo Pues esa es la situación Que está viviendo Que está necesitando ver Que pueda haber Un juego de calidad ¿No? La afición lo sabe Reynoso lo sabe Desmintiendo un poco Se hablaba de que Reynoso podría salir En estos días Hoy se ha declarado Ya es historia Ya es Otro chiste Y otro cuento Reynoso no se va a ir De Cruz Azul Hoy se encuentra En un buen momento Si es verdad Que no hay una buena Relación con la gestión En concreto Pero la realidad Es que hoy por hoy Reynoso está En el mejor momento Con Cruz Azul Y sería En mi opinión Una reverenda Tontería El intentar Dejar afuera A un jugador Como lo es Reynoso ¿No? Ni a un técnico De tanta calidad Es la situación Que hoy se viene manejando En el equipo De Cruz Azul Con noticias interesantes Yo les agradezco mucho Y antes les invito Desde que se vayan A que puedan dejar su like Chicos A que puedan dejar su like La verdad es que Saben que son muy Muy importantes Para nosotros Y en realidad Estamos Pues muy Muy felices Y contentos Por esta oportunidad De estar aquí Así que bueno Nos vemos en otra ocasión Gracias por todo Este es su canal Corgana Y hasta luego Chao 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 Chao